Están rindiendo previa y los exámenes regulares que los que no pudieron aprobar en diciembre vinieron ahora en febrero, en general les ha ido bastante bien, muy bien diría algunos y bueno, hay algunos que le van a tener que poner un poco más de esfuerzo para poder promover el año y los otros ya empezamos con la ambientación de los chiquitos primer año. ¿Cómo viene la matrícula? Bien, han empezado los chicos de primer año, ayer y hoy y bueno, se van sumando todos los días los que van terminando en primaria o los que vienen un poco retrasados. Ricardo, bueno, ¿cuáles son las expectativas de este año teniendo en cuenta que hay una problemática en puerta que tiene que ver justamente con esto de la relación sobre paritaria del gremio con la provincia? Mirá, seguramente va a haber medidas de fuerza para los dos primeros días de inicio de clases. Está complicado eso, ojalá se llegue a un acuerdo, pero bueno, seguramente porque hay propuestas y contrapropuestas que van y vienen y bueno, eso recién se va a definir después de la semana que viene. Así que yo creo que el comienzo del año no va a ser de los normales, seguramente va a ser con un paro de dos días y bueno, seguramente va a resentir el servicio en las escuelas. En lo que respecta a la parte curricular, teniendo en cuenta que ya se llevó a cabo esta formación docente? Mirá, nosotros por ejemplo este año vamos a tener, vamos a hacer escuelas y feso, vamos a trabajar sobre un proyecto que tiene la particularidad de juntar tres asignaturas en una especie de área preparándonos para lo que es el nuevo régimen con el que posiblemente estemos el año que viene y el IFESO consiste en trabajar tres asignaturas juntas o que planifiquen y lleven adelante actividades juntas que son educación tecnológica, dibujo técnico y taller o educación tecnológica, laboratorio informática y taller de granja y que se va a desarrollar durante todo este año y van a tener, por ahora cada una de las asignaturas va a poner una calificación en su espacio pero la idea es ir armándolo como unidad pedagógica para que los chicos vayan acreditando capacidades y recién en tercer año ellos tengan las notas una propuesta interesante porque hace que cada uno abandone la soledad de su asignatura y sí o sí haya que planificar en conjunto y que en definitiva les termina sirviendo a los chicos y se hace en base a un proyecto tecnológico ¿Esta modalidad comienza este año en este colegio o ya viene haciéndose en otros? Hay algunos colegios que lo tuvieron el año pasado, hoy están dentro de lo que es Nuevo Régimen y nosotros pedimos entrar en esta especie de cambio como para ir preparándonos para lo que seguramente se va a venir en el 2020 Las escuelas que entraron en Nuevo Régimen pasan, dejan de tener este proyecto y por eso es que hay lugar para que las otras escuelas se vayan incorporando también y buscándole alternativas que le sirvan a los chicos ¿Algo más para contar Ricardo? No, bueno, que las inscripciones siguen abiertas, que los papás se arrimen que hagan todo el trámite, que no se olviden de venir los chicos a rendir alguna de las asignaturas que tienen previas que los papás los manden o los traigan y que bueno, que acá está la escuela disponible para solucionar el problema que tengan o que se presente